Diario de México, USA Bueno, una de las razones por las cuales quiero regresar a Nueva York es... Para mí es mi casa, es mi hogar. Un lugar donde me dio el hospedaje, me dio la oportunidad de progresar. Un espacio donde mi juventud, mi niñez casi, joven-adulto, donde me conlleva a este anhelo por querer seguir apoyando a mi comunidad. Las razones por las que quiero regresar es porque existe una gran necesidad en nuestra comunidad mexicana, México-americana, en Estados Unidos, pero en especial en Nueva York. Tenemos la ciudad con el rezago más alto a nivel nacional dentro de la comunidad mexicana. Tenemos una necesidad de crear un liderazgo político, un liderazgo económico. He sido parte de ese crecimiento. He sido parte de estas familias. El no poder regresar, para mí, se queda parte de mi vida allá. Sé que tengo familia aquí, en México. Vine a reencontrarme con una familia que no había visto por 24 años. Pero también en mi corazón hay una familia en Nueva York. Una familia que me adoptó. Una comunidad que me brindó la oportunidad para yo poder luchar por ellos. Yo no sería quien soy hoy en día si no fuese por mi comunidad. Por haberme brindado esta oportunidad de darles lo mejor de mi persona. Creo que siempre soy de las personas que creen que para poder uno lograr el éxito, para poder uno crear una comunidad fuerte, tanto en la política como en la economía, o en cualquier ámbito de nuestra sociedad, la clave para poder brindar ese cambio es a través de la educación. Pues siempre soñé que quería llegar a ser alguien en la vida. Siempre soñé que quería ser un maestro. Lamentablemente las posibilidades me eran muy limitadas. Especialmente cuando ibas en comunidades, diríamos marginadas, ¿no? Comunidades que tienen poco acceso a la educación, tanto aquí nacional en México como en el exterior. Estamos hablando ahorita de México, ¿no? O sea, digo, para yo en ese tiempo ir a la escuela, tenía que levantarme a las 4 de la mañana para poder asearme, poder beber un café. Y después tomar un autobús a las 6 de la mañana que me llevaría a la ciudad. De la ciudad del centro tenía que tomar otro autobús para llevarme hasta donde estaba mi escuela. O sea, es un viaje largo. Digo, tuve la dicha de que en mi lugar de origen todavía ya existía el transporte. Hay lugares donde las personas tienen que viajar en burro, en caballo, incluso tienen que caminar 3, 4 horas, para poder llegar a una escuela. Esa fue la razón por la cual me vi también obligado a llegar a Estados Unidos. Porque sabía que no tenía esas oportunidades. Vengo de una familia pobre. A rasgos, mis padres podían obtener unos centavos para poder darnos de comer. Vivíamos en una casita de carrizo de quiotes donde tenía una lámina de cartón donde a veces mis padres tenían que levantarse a las 3, 4 de la mañana en los días de lluvia, poner cubetas en el techo o cubrirnos con una manta de plástico para que nosotros no nos bajáramos. La pobreza me llevó a Estados Unidos para buscar un mejor futuro para mis padres, para mi familia, para mí. Pero a través del transcurso, fue esa misma pobreza que me conlleva a luchar por los derechos de mi propia gente. Sé que logré mi sueño académico, obtuve una licenciatura en ciencias políticas, una maestría en política pública, un diplomado en Harvard en estrategias políticas y organización comunitaria, un diplomado en el gobierno de Nueva York a través de la alcaldía de Nueva York, Michael Bloomberg, también en estrategias políticas y organización comunitaria, un diplomado en la embajada de Estados Unidos y México, también en estrategias políticas y liderazgo mexicano-americano, y muchos otros diplomas o diplomados a través de diferentes organismos educacionales, logré mi visión, mi sueño académico, que aún sigue caminando. Mis amistades, mi gente, mis estudiantes, mis padres de familia, el estilo de vida, y yo sé que yo salgo de esta comunidad pobre, pero soy expuesto a un mundo diferente por 24 años. Para mí, regresar aquí fue un choque tremendo porque estaba hallado a un estilo de vida diferente. Pero más importante, lo que yo extraño es no tener la oportunidad de seguir apoyando a los más necesitados. es lo que más me duele. Pues le pido a la comunidad mexicana, mexicoamericana, a toda la audiencia del Diario de México, edición USA, de Estados Unidos, que por favor, pues, apoyen esta campaña que hemos iniciado para pedirle a la senadora y a los muchos políticos de Nueva York, incluyendo al propio presidente Obama, a que se me otorgue un perdón para poder yo regresar a Estados Unidos, a Nueva York, y seguir mi labor comunitaria, mi labor altruista para apoyar el progreso de nuestra comunidad en la educación. Ustedes van a ver en la línea de abajo una dirección en el Internet donde usted puede ir y firmar una petición la cual está conectada directamente a muchos de estos políticos, incluyendo a Christian Gillibrand, senador de Nueva York, para pedirle que ellos abogen y me puedan otorgar el perdón para yo llegar a Nueva York y seguir con mi trabajo altruista. Si no se me diese la oportunidad de regresar, sé que en México podría encontrar también oportunidades para seguir adelante. Porque también en México hay sueños. Para mí, el querer apoyar a mi comunidad es el regalo más grande. Si yo logro cambiar una persona a la vez, esa persona irá cambiando otras vidas y se vuelve una cadena. Ese es un sueño en términos de ideología. Lo importante es nunca dejar de soñar y siempre seguir adelante. Hoy caes, mañana te paras y sigues caminando. y sigues caminando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!